Lugo está conectando bastante profundo por el jardín izquierdo, sigue hacia atrás la bola Va el jardinero izquierdo, no puede La bola se va elevando, se va elevando Se fue la bola Cuadrangular enorme para Tago en Lugo Dos más para los azules 6 por 3 está el partido Dale un cuadrangular a tu salud Con los medicamentos enéricos, línea azul Línea azul, producto con calidad certificada acá